Vámonos rápidamente a la actividad de la Eurocopa. Todo es cuestión de que uno lo haga para que otro lo replique. Tal es el caso de Cristiano Ronaldo que quitó unas botellas de una marca refresquera en una entrevista que dio para los medios de comunicación y ya salió el segundo que hizo exactamente lo mismo, pero no con una marca refresquera, sino con una cerveza. Ante la situación, Paul Pogba hizo exactamente los mismos movimientos. Él no dio un mensaje en específico. ¿Pero qué es lo que va a pasar el día de mañana? Pues que estas mismas acciones van a volver a caer. No se vaya a perder los detalles más adelante porque le voy a traer lo que sucedió después de esta situación. Le fue muy bien a nuestro mexicano Checo Pérez dentro del Gran Premio de Azerbaiyán. La próxima carrera es este próximo domingo en el Gran Premio de Francia y ya se están preparando. Las expectativas están súper altas, pero hoy Checo Pérez vuelve a hacer tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Porque un fan que tiene derrame cerebral consiguió el mensaje de aliento justamente de nuestro piloto mexicano. Y esto fue lo que le dijo. Hola Jaime, solo para desearte mucho ánimo, mucha fuerza, que le sigas echando ganas porque tengo ganas de conocernos en el Gran Premio de México. Yo de mi parte le voy a seguir echando ganas, pero tú también. Te mando un fuerte abrazo y nada, acuérdate que nunca hay que darnos provencidos. Esta y mucha más información de todas las disciplinas deportivas, no se las pierda, solo aquí en Zona MLC.